Buenos días, mundo. Libros de vida. Hojas de un libro no escrito, capítulos de una vida son. Son como hojas al capricho del viento del corazón. Páginas de amores perdidos, días que fueron sin sol. Una sucesión de mitos, juguetes del tiempo son. De fantasía son las vidas que imitan a otro color. Son sueños que no terminan, como infinitas partículas al antojo de un ciclón. Fragmentos de vidas íntimas, pedazos de corazón, son de amor las vidas nítidas. Hojas de un árbol caído, que el viento no se llevó, alfombrando lo vivido con pasiones y dolor. Son como oscurecidos cirros, hojas de aromas que son, como fragancias que flotan. Amores en un jarrón. Que no se rinda el amor a los bandazos del tiempo. No sean palabras al viento sin rumbo. En un mundo sin luz, hojas que el tiempo ha perdido. Memorias en el olvido que la mente no guardó. Que la luz sea su cobijo. Y en ese libro no escrito donde se pasan las hojas, plasmadas quedan sin sombra las vidas que luces fueron. Un aluvión de regueros, de sueños que no se olvidan. Amores, entre comillas, que esquirlas de verbo son. Ábranse libros de vida que confluyan las miradas. Soy lo que escribo y lo que tú sientes al verbo.